Mientras me vuelvo a hacer la rutina de skin care por décima vez, voy a contar 10 cosas sobre mí. Para esos que me mandan a estudiar, yo ya estudié, yo soy contador público titulado, estudié derecho y además soy autodidacta. Me encanta aprender, leer, buscar. Yo soy uno de los que, si usted me dice, ves que tal cosa y yo no sé qué es o no me acuerdo, ahí mismo me va a ver en el internet buscando porque yo no me puedo quedar sin saber, sin conocer la historia, sin saber desde dónde nació, quién lo hizo, en fin, así he sido toda mi vida. Desde pequeñito me ha encantado leer y yo siempre que he tenido una duda la he buscado en los libros, la he buscado en el internet, he contrastado información porque no me gusta únicamente lo que dice uno, lo que dice el otro, sino que yo siempre estoy buscando fuentes. Entonces, nada, por ese lado, eso es lo que yo hago. Me encanta la fotografía, así que mejor dicho, mantengo los celulares llenos de fotografías porque donde voy siempre tomo fotos, me encanta la estética, me encanta la arquitectura, entonces para mí es algo que yo donde voy, cuando viajo y conozco un nuevo lugar, le quiero tomar mil fotos, hago 200 fotos de cualquier cosa, me fascina, o sea, definitivamente. Y más como tengo la marca de ropa interior y bañador, me encanta la homoerótica, por lo tanto me fascina hacer fotografías del cuerpo masculino y más vestirlo con las prendas de mi marca, mejor dicho, para mí es todo un éxtasis cuando hago las fotos de mi marca, los disfruto demasiado y bueno, y me encanta que la gente también les dé tanto amor porque me ayuda también y me apasiona todavía más en encontrar nuevas poses, nuevas formas de mostrar el cuerpo masculino con Spartacus Wear y bueno, eso es parte como de lo que más me gusta. Si me gustan los perros o los gatos, la verdad, ahorita me gustan los dos. Los perritos y los gáticos me parecen hermosos, los animalitos y más los gatos antes eran como muy distintos a lo que son ahora, ahora son muy domésticos, ahora son muy lindos, se dejan tocar, o sea, es una cosa muy tierna, pero la verdad no me gusta tener animales en mi casa, me gusta tener el espacio limpio, me gusta estar como que huela muy rico y siento que los animalitos necesitan de muchos cuidados y ahorita el tiempo lo estoy dedicando como a otras cosas y no quiero tener como que pensar en cuando voy a realizar un viaje, qué voy a hacer con el perrito, dónde lo voy a llevar, además que siento que cada vez es más costoso tener un animal y prefiero gastármelo en mí, el perrito de mi casa soy yo. ¿Qué tipo de películas me gustan? Me gustan las películas de comedia, a mí me gustan mucho las películas como eran las de Chiquito pero Peligroso, Legalmente Ruya, o sea, me encantaba como la risa muy de los personajes, de acciones muy tontas, eso me parece demasiado gracioso, no me gusta tanto como esas películas de ahora que la risa es burlarse de otros, pues no sé, como que ha cambiado mucho lo que es comedia hoy en día, además de que la mayoría de películas mantienen una pelea constante, detesto todo eso, la verdad no me gustan las películas ni de bala, ni que todo el tiempo la gente se esté maltratando y además trato como de buscar películas más amenas, que me ayuden a vibrar bonito, a pensar en cómo lograr objetivos y bueno, me gustan también a veces las películas de acción pero unas películas que realmente obtengan como un buen argumento, no como que se mate la gente como sin razón, sino que haya razones muy claras, muy fundamentadas y pues como que tengan unos efectos especiales muy bacanos, sí, me gustan más los argumentos y unas películas bonitas, o sea, bacanas, con variedad de escenas y de momentos que lo dejen a uno como pensando en que la vida puede ser mejor, o sea, me gusta que tengan mensajes como aspiracionales y enfocadas en el logro. ¿Qué me hubiese gustado ser? La verdad, creo que he hecho muchas cosas de las que me hubiese gustado ser, pero quiero ser también actor, cantante y político por allá al final de mi vida, cuando ya diga como que bueno, quiero dedicarle un tiempo a darle algo a la sociedad, a ayudar a las personas, en ese momento decidiré como por el lado de la política. Por ahora, el tema de la política me gusta más como hacerle ver cosas a la gente, desde mi punto de vista, desde mi opinión, para que también se den la oportunidad de ver nuevos aspectos, como que vean más allá del apasionamiento, sino también qué significa futuro cualquier decisión que se tome de manera política para el destino de un país. El género de música es el pop, el rock, el reggaetón, el reggae, el tropical, me gustan mucho los sonidos, así tipo África, me fascinan, disfruto la electrónica también, disfruto también mucho, o sea, yo soy muy multifacético en todo, en absolutamente todo, desde lo musical, visual, en fin, me fascina todo lo que conlleva la imagen, el video, me fascina y soy un curioso de todo, así que para mí todo tiene como su momento, según lo que esté viviendo, el momento en el que esté, cada música como que se adapta a ese momento y a ese instante, así que me gusta la variedad. ¿Cuándo salgo más? ¿Los viernes o los sábados? La verdad no salgo mucho, pero cuando salgo me gusta que tenga tiempo como de recuperarme, de volver a mi centro, pienso demasiado en que una salida puede generar mucho retroceso en muchas cosas, en tu gimnasio, en tu calidad de vida, en cómo se ve la piel, en cómo se, o sea, la verdad siento que una salida, la trasnochadera, en fin, todo eso como que te afecta, entonces prefiero más bien tratar como de darme tiempo, de recuperarme de una salida, entonces me gusta que sea viernes o sábado, dependiendo si el lunes festivo, para poder tener como los siguientes días, para poder hacer un proceso de recuperación para mi cuerpo. Algo que no me gusta definitivamente son los conflictos, detesto las personas conflictivas, las personas que para todo tienen que estar en una pelea, que tienen que estar, no sé, hablando mal de otros, todo ese tipo de cosas, le corro, no me gusta hablar mal de nadie, yo no ando por ahí hablando de nadie porque, en realidad, primero, no tengo tiempo, y segundo, no me interesa la vida de nadie, o sea, realmente yo estoy enfocado en lo mío, estoy enfocado en lo que yo quiero hacer, en las metas mías, y creo que para uno estar enfocado en lo que uno quiere, uno definitivamente metido en la vida de los demás, en eso se le va el día, y yo la verdad prefiero estar enfocado en lo que quiero, en lo que sueño, en mis deseos, en hacia dónde me quiero dirigir y trabajar en eso todos los días, entonces cada día para mí puede ser el último, y yo siento como que hay que aprovecharlo lo máximo posible, haciendo lo que a uno le gusta y lo que uno realmente disfruta, entonces yo estoy enfocado en mi marca, en mover las redes sociales, en mostrar todo lo que hago, en tomar fotos para mi marca, en hacer cosas que me puedan servir para conocer nuevas personas, que estén enfocadas también en sacar adelante negocios, en fin, todo lo que me pueda servir a mí para salir adelante, para lograr mis sueños, para hacer todo lo que sueño, ahí estoy yo. Una de las cosas que más amo es viajar, realmente cuando viajo, para mí se conecta un espíritu de felicidad y de alegría maravillosa, y más cuando estoy alrededor del mar, o sea, cuando yo estoy conectado con el mar, definitivamente estoy en mi mundo más feliz, porque definitivamente para mí el mar es bello, me encanta sentarme y verlo, me encanta estar en la arena, me encanta broncearme, sentir el sol que toca mi piel, todo eso para mí es demasiado bonito, me conecta demasiado con mi ser, me siento en mi centro, en mi tranquilidad y en mi paz, y eso me hace sentir demasiado bien, entonces para mí eso es básico, cuando yo estoy conectado conmigo mismo, con mi centro, me hace sentir que estoy pleno, entonces el mar, la playa, la arena, el sol, caminar, conocer, aprender, todas esas cosas para mí son demasiado valiosas y las amo con el alma. Y otra cosa, la rutina de skin care mía a diario es echarme el bloqueador, para mí eso es básico, y me ha funcionado demasiado en los últimos años, toda la vida lo he usado, mi mamá siempre nos lo inculcó, y para mí es parte como de la rutina todos los días, hay cositas que también uso, a veces me echo ácido hialurónico, me echo también como agua micelar, me echo pues como que trato de, pero no lo hago de manera constante, lo que sí hago a diario es el bloqueador. Un abrazo, chao. Si quieren saber algo más sobre mí y de qué cosas me gustan también, si quieren déjenlo en los comentarios y me pueden hacer las preguntas y les contesto. Chao.